La tirada, mmm, qué rico se siente Llego a las seis, porque me cenas Y yo me busco, porque se viene Le gusta la nena, le gusta la nena Literalmente se come lo que quiere Sube a la palma, rumba tu habitación Vamos para llano, a mi mansión No se preocupe que su hoyo es un hueón Me vengo adentro, no le gusta el condón Se ve como así No se preocupe que su hoyo es un hueón